Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos aquí en Ciudad Altamirano, en el restaurante El Paraíso, y pues vamos a festejar el cumpleaños de mi suegra, Carmen Ávila, que por cierto, muchas felicidades, nos la hemos felicitado porque yo no la he visto todas las mañanas, nos salimos a trabajar y pues entre nosotros, la familia, nos reunimos y quedamos de acuerdo en vernos aquí. Ella ya viene en camino, la estamos esperando ya toda la familia reunida, parte de la familia, parte de la familia porque pues nada más sus hijos prácticamente dijeron, pues hay que llevar a mi mamá a comer algo a algún lado porque pues estamos viviendo una situación difícil y no podemos estar organizando alguna fiesta en casa, nada más la trajimos a comer, sus hijos y la poquita familia que son sus nueras, sus nietos, y pues ya la estamos esperando aquí, vamos a esperar que llegue y en unos momentos ella va a llegar. Vean pues ya va llegando este, la cumpleañera aquí a este bonito lugar, ya estamos aquí, vamos a esperar que se baje del carro. Ella no sabe que estamos aquí, es una sorpresa, este, nada más mi suegro le dijo, te voy a llevar a comer, vámonos alístate tú y yo solos, le dijo. Y ya nosotros pues como siempre a otras ocasiones, este, otros años pues ya llegamos en la noche, así a visitarle, así pues ella no sabe que estamos aquí, vamos a ver que reacción tiene o que, pues yo creo que, y ahorita ya nos ha de haber visto porque ya entró con el carro. Bueno, pues en esta linda tarde vamos a darle la bienvenida a la señora doña Carmen Ávila, a su familia, familia que le acompaña, a nuestro amigo, señor, te saludo, claro que sí, compañero, maestro, colega, a Dan Sabaleta, su esposo. en esta hermosa tarde. Saludamos a todas las familias que nos honran con su presencia en San Cuchitlán. Te espero dar eso. Un aplauso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Inélisis! ¡M попытamos! ¡Gracias recordó el sabanero! ¡Que se escuche! ¡Ameneta! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Venimos todos con nosotros, mi placer es para visitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del autismo, cantaron los ríos, señores. Ya viene a la noche, ya la luz de mi alma, levanta piedras, mira que amaneció. A la όpagos, cantando los ríos, presentando los ríos. a ver que le muerda no le volvió, no le volvió, no se mueve, señora Carmen no le volvió, no le volvió